La madre del cantante A un día del cumpleaños de Luis Miguel, Infama encontró a la madre del cantante. Este miércoles, Infama generó un revuelo al presentar un informe acerca de una mujer que podría ser según el programa de espectáculos la madre de Luis Miguel. Mira el video con las asombrosas coincidencias. La misteriosa desaparición hace más de 30 años de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, marcó a fuego al cantante, que nunca perdió la esperanza de encontrarla y acercarse nuevamente a ella. Sin embargo, poco se sabe de la mujer. Sin embargo, el misterio quedó instalado entre los seguidores del cantante. Arnoldo Gabada, padrino artístico de Luis Miguel, reveló hace algún tiempo que, la desaparición de Marcela fue de un día para otro, todo el mundo, estaba, callado. No sé si me atreva yo a decirte algo que supe entre bambalinas, pero, Luisito andaba o llegó por acá con otra dama. Hubo algún encuentro hostil, de enojo, entre Marcela y Luisito y a lo mejor ese fue el motivo para que se separara Marcela de Luisito. Yo la busqué con los amigos. Quise saber, cuando menos, que se haya ido con otra persona, et, yo estoy seguro que el que sabe dónde está su madre es Luis Miguel, aseguró. Ahora, infama mostró las imágenes de una mujer que vive como vagabunda y que podría ser Marcela Basteri. Piazau indicó que las coincidencias están. Además, señaló que está en el barrio porteño de Montserrat. Asimismo, señaló que esta mujer que ha venido de España. Señalaron que habla en otro idioma y que está todas las mañanas en una estación de servicio. .